Música Malos cantores Ahora me llega otra empaqui Tengo una nota que viene del este Si no te gusta esta mierda correte En Argentina moviendo paquetes Otra fucky Tengo una nota que viene del este Si no te gusta esta mierda correte En Argentina moviendo paquetes Puta mala Sobre mi Muchas dosis Voy a morir A tu perra le encanta que suene así Me lo pide mas fuerte yo soy un G Vos no es bless Dame el lino Voy a llevarte lejos de aquí No soy testigo yo nada vi Voy detenido detrás de mi Dímelo Súbelo Meclando esa mierda negro Yo solo quiero venderlo Se me derrite el cerebro Vine y me puedes resolverlo Tu puta quiere comerlo No puedes matar un muerto Y chico yo ya estoy muerto Ahora me llega otra empaqui Tengo una nota que viene del este Si no te gusta esta mierda correte En Argentina moviendo paquetes Otra fucky Tengo una nota que viene del este Si no te gusta esta mierda correte En Argentina moviendo paquetes Tengo una nota que viene del este